Bien, me da mucho gusto recibir en este estudio al licenciado Alfonso Verde Cuenca, doctor en Derecho, hablando precisamente acerca de este tema, que me parece que va a ser controversial, licenciado. Buenas noches. Sí, sí, Gregorio, muy buenas noches a todos. Realmente sí es controversial, pero no tanto también, ¿no? Hay que ver. Si leemos en detalle las modificaciones que se le están haciendo a un capítulo que no debió de haber sido tocado por los legisladores, que es el capítulo de la legítima defensa, vemos que son insustanciales las modificaciones. Antes de verlo en detalle, porque lo tenemos también para desglosarlo y para compartirlo con todos ustedes, ¿por qué no debieron de haberlo tocado a los diputados, licenciado? Lo que pasa es que técnicamente es un capítulo que así como lo contiene nuestro Código Penal en el Estado de Nuevo León, se contiene en todos los códigos de cualquier lugar en donde impere la soberanía y la comisión de delitos en donde la legítima defensa es una forma de justificar la conducta de alguien que al participar en un delito lo hizo bajo determinadas circunstancias. Es decir, es fortalecer el campo, el mundo del derecho frente a lo injusto que puede ser una conducta que va en perjuicio de alguien que debe defender su vida, su familia, sus bienes, los bienes de terceras personas, los que le corresponden resguardar, por supuesto, su casa, la habitación, el hogar, que aunque no sea el propio, les corresponde. Es decir, es algo muy estudiado y de esa misma manera las modificaciones me parecen que son más por deseo de hablar de la legítima defensa y confundir realmente la comisión de los delitos que están sucediendo de casa habitación, en los negocios, en aquellos delitos patrimoniales que de alguna manera se ejerce violencia y que se está invitando a la ciudadanía a ejercer violencia también para repelerlos. Antes de ver en detalle cómo se hicieron estas modificaciones ante el aumento de la incidencia delictiva, lo que estamos observando y presentamos hace un momento las estadísticas de inseguridad y presentamos hace un momento el estudio del pulsómetro metropolitano de seguridad que da cuenta que menos del 10% de la población hoy se siente segura aquí en el Estado. O sea, ante esta situación y episodios como el que sucedió anoche en la carnicería o tantos otros, ¿no sería este parte del incentivo, del ingrediente que justificaría modificar el artículo 17 de la Constitución? ¿A consideración de los diputados? Yo creo que sí, porque los diputados probablemente están pensando desde el punto de vista político y para satisfacer de alguna manera a la ciudadanía que comprende sus distritos. ¿Y por qué no? Pensando más hacia adelante hasta en una reelección, ¿no? Pero definitivamente, e inclusive la iniciativa presentada por uno de los diputados narra precisamente esa petición de los habitantes de los ciudadanos de su distrito hasta ahí puede ser de acuerdo, pero es la mente fría la del legislador la que debe de llevar a cabo estas transformaciones, estas modificaciones a la ley. Yo creo que no va encaminada definitivamente a lograrse ese aspecto tan importante que es que la percepción de seguridad y los delitos que se cometen en Nuevo León bueno, de alguna manera sean reducidos. El licenciado Verde Cuenca veo que trae usted ahí pues el artículo 17 ya modificado, ¿no? Que comienza ahí precisamente como una generalidad. Sí, y esto y en respeto al auditorio, pero dice son causas de justificación y opera la legítima defensa, obrar el acusado en defensa de su persona y le agregan exclusivamente en defensa de su persona, de su familia, de su honor o de sus bienes o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resulte un peligro inminente. O sea, son requisitos universales de la legítima defensa. Eso ya estaba, ¿no? Eso ya estaba, salvo la palabra de su familia. De su familia. No hay necesidad de ponerle de su familia porque le dan oportunidad al ciudadano de repeler esos ataques precisamente en defensa de su persona o bienes de la persona, el honor o los bienes de otro. Y en el concepto otro está precisamente la familia. ¿Para qué envolver y hacer creer a la ciudadanía una situación definitivamente que me parece más delicado la confusión? No, hay que explicar que se puede actuar en legítima defensa. Hay que explicar que podemos defender nuestros bienes. Hay que explicar y entender culturalmente que se puede repeler una agresión violenta, sin derecho, inmotivada y podernos defender. Y luego las modificaciones también ya se refiere a las circunstancias específicas, ¿no? Que también hicieron cambios. Hicieron cambios precisamente a dos figuras que se equiparan precisamente a la legítima defensa, que es precisamente, y así lo dice textualmente, se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel, o sea, aquella persona, que rechazara al agresor en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor. Ajá. Y ahí estamos marcando en color amarillo lo que cambió. Bien, si nosotros leemos a como estaba anteriormente, o sea, vamos, nos vamos a encontrar que dice exactamente lo mismo. Y me encantaría que lo pusiera si lo tienes y si no, aquí lo tenemos. A ver, usted aquí lo tiene. La única diferencia está en que rechazara al agresor en el momento mismo de estarse verificando el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entrada de su casa o departamento habitado. ¿Usted es prácticamente lo mismo? Es prácticamente lo mismo, pero además genera confusión. ¿Por qué genera confusión? Porque no es cualquier escalamiento, no es cualquier entrada, no es cualquier invasión a la casa habitación. ¿Por qué? Porque de repente alguien puede estar, que se le olvidaron las llaves, puede estarse brincando. La verdad sucede mucho con los hijos. Entonces, como que hay una situación que no queda, que no corresponde. Por eso se tienen que cubrir perfectamente bien los requisitos. Y no es el hecho en sí de estar pretendiendo introducirse a un domicilio el que va a legitimar el comportamiento de alguien para utilizar su arma o para utilizar cualquier instrumento para defenderse de algo que no es definitivamente y no cubre los requisitos de la legítima defensa, Gregorio. Vamos a la última parte de esta fracción del artículo 17 ya modificada. La estamos viendo en pantalla, licenciado. Dice, ¿igual presunción? Igual presunción, salvo prueba en contrario. Ese agregado salvo prueba en contrario. Es necesario que confunde, porque al afirmarse con una buena técnica legislativa de redacción de estas causas de justificación, es suficiente con igual presunción como la anterior que acabamos de ver. Pero, salvo prueba en contrario, sale sobrando. La presunción, solamente hay dos presunciones en la ley que quedan muy bien establecidas. La presunción juris tantum, que es precisamente aquella que se presume, de entrada, que sucedió tal y como se vio. Más sin embargo, admite prueba en contrario. Y la presunción de jure, que le llamamos, que esa es una presunción legal, que la misma ley determina que cuando se dan determinadas circunstancias, opera, opera precisamente esa presunción. Nosotros no decimos, y lo pongo en un ejemplo claro, ahora que está de moda, la presunción de inocencia. Decimos presunción de inocencia, pero no le agregamos salvo prueba en contrario. No, yo presumo que eres inocente hasta que te lo demuestre. Hasta que se demuestre lo contrario, decimos coloquialmente. Pero la ley no lo dice así. ¿Por qué? Porque no es correcto. Porque no es correcto. Esto de salvo prueba en contrario, que me disculpen, pero tengo que pensarlo como abogado simplemente. Los asesores debieron de haber dejado bien establecido. Pero además aprovecho algo, Gregorio, y gracias por esta invitación. Nuevo León padece una situación increíble. No hay buenos penalistas, no hay penalistas en Nuevo León. Investigadores que manejen técnica legislativa, que asesoren correctamente bien a los diputados, que asesoren a los jueces, que se involucren en el Poder Judicial, que en la academia a los profesores. Es decir, traemos un rezago increíble. Y por eso, sí, analiza todo esto. Y es fácil de hacer comentarios negativos precisamente porque carecemos de expertos en derecho penal confiables. Investigadores académicos que tengan obras escritas, que nos representen nacional e internacionalmente. Es decir, andamos con un déficit que también explica hasta cierto punto el grave problema que traemos con la seguridad. Luego, aquí. Había otro cambio. Otro cambio que me parece relevante. Ahí está marcado, sí. Favorecerá al que causare cualquier daño, lesión o prive de la vida a otro. Aguas con eso, ¿no? Definitivamente, pero ya estaba previsto. Cuando se dice que causare cualquier daño repeliendo esa agresión, sin derecho, sin motivo. Incluye privar la vida, ¿no? Incluye privar la vida, por supuesto. No es posible que se le tenga que agregar lesión o prive de la vida a otro. Insisto. La técnica legislativa no te lo exige. Causarle un daño a otro repeliéndole su agresión inminente, sin derecho, en mi hogar, supongamos. Por supuesto que el daño puede ser privativo de su vida o un daño en su integridad física. Ahora, esto ya se modificó, esto ya se aprobó, ya está en el Código Penal. ¿Cómo se va a aplicar, licenciado? No, bueno, la interpretación les va a corresponder exactamente de la misma manera como se ha venido aplicando. Ni tenemos, ni se llevan a la cárcel a quien repele una agresión de esta manera, porque lo hemos visto. Hemos visto extremos, inclusive en Nuevo León, ¿verdad? La gente que por defenderse pone las puestas eléctricas o pone las carabinas para que apunten y todo eso, eso no es legítima defensa, definitivamente, porque no cubre los requisitos. Es decir, que seguimos exactamente idénticos. Los ciudadanos nos podemos defender perfectamente bien de los ataques que violentan sus bienes, su honor, el patrimonio de los que tenemos el deber de velar por ellos y nuestra vida y nuestra integridad física. Le aprecio mucho la explicación. Gracias a ti, Gregorio. Nos dio clase de derecho. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado, nuestro amigo, licenciado Alfonso Verde Cuenca.